Hola que tal amigos de youtube mi nombre es Guillermo como estan hace 8 meses que no subia un video hace 8 meses imagínense no se la verdad ni que hice se me paso tan rapido ese tiempo pero bueno lo importante es que ya estamos aqui haciendo un video vlog en el cual quiero hacer como la continuacion del video anterior si no han visto el video anterior les voy a dejar una tarjetita por aqui arriba para que vayan y lo chequen si no lo quieren ver les explico un poco rapido basicamente ese video consistia en que el ganara mayor numero de partidos le iba a poner un castigo al perdedor en este caso el perdedor fui yo bueno y el castigo que me puso mi primo fue lo siguiente bueno mi reto es que vayas a la calle y veas a una chava compres una rosita con una chava que no conozcas para nada que sea la primera vez que la ves en tu vida y que te le arrodilles asi que le hagas asi y que le pidas que sea tu novia asi es como lo acaban de ver me le tengo que declarar a una persona actualmente desconocida no se si el castigo sea para mi o para la persona que vaya a incomodar porque realmente yo creo que mas que un castigo para mi bueno si porque jamas he hecho eso y como el dia de hoy si el dia de hoy porque son la una y media aproximadamente de la mañana vamos a ir a Guanajuato ahi estan mis cosas asi que comencemos con este video nos estacionamos un ratito para tomar un cafe me esta dando el sol y tambien les presumo mi gorrito como lo ven y aqui adentro viene Oriana saluda es un vlog el subway y el punto de cielo esta encerrado asi que nos va a tocar comer algo de el oxo tambien compraron esas donas que era una ganga ya que compras 4 y te regalan la quinta por fin ya llegamos nos hicimos aproximadamente 3 horas y llega a la conclusión que el cafe del oxo ademas de quemarte la boca hace que te duele la cabeza a ti que te parece te gusto o no te gusto el cafe no me dolió el estomago cuantos hicieron mas o menos ustedes nomas nos hicimos 3 horas 20 nos encontramos en el jardin acabamos de ver a una banda como se llama esta banda Miguel el recodo ay no se son los de la banda el recodo y ya se tardaron un poquito en empezar estamos en primera fila super caro eh super caro los boletos estan como aproximadamente mil mil quinientos son los ángeles azules dicen que son los ángeles azules unos dicen que son el recodo pero no se yo solo se que ya se tardaron son los ángeles negros son los ángeles negros son los ángeles negros un asco un asco un indio casa de la cultura dirigidos por los maestros Francisco Franco Arpero creo que la dona que ayer sobró tuve un pequeño recalentamiento miren se deshizo se nos olvido bajarla y guacala ahorita ya la voy a tirar a la basura Roberto se acaba de cortar con la puerta tratando de abrir esto ah pensé que estaba aquí luego no estaba haciendo la pincha puerta y le dejare así sin desmayar aquí lo acabo de retar para que se coma ese chile al menos un reto es es algo que privilegio debe decir enséñalo pero luego luego te lo comiste no manches la mitad y la mitad ah no pues verdad que me vas a ver si se pica no manches esta super picosa a ver que que me enfoque a ver que me enfoque yo no quiero enfocar ahí esta a ver vas tu no mas si se está bien picosa pero me tocó mas a mi mas pedo a ver macho no me gustó ni siquiera me gustó agua de chile no pero es que se pica un bueno no a ver si se me picó mas a mi a mi si me picó ay no pero aquí picas o sea es muy poquito a ver tu hermano creo digo tu hermano 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 estamos en un dilema ya que Roberto dice que estos tenis son azules digo son a morados y nosotros le decimos que son azules en la cámara ustedes también creo que los están viendo azules pero así es como se ven son como estos morados a ver por que dices que son morados esto es morado como los que dicen no son azules esto es morado uno los veían verdes y otro azules no tu que dices Angelica yo pienso que son azules Miguel que dice son azules morados es esto mira morados es esto bueno ya llego la noche ahorita estoy viniendo aquí al hotel a bañarme y pues después de ahí yo creo que vamos a ir a la casa donde vamos a ir a tener la cena Oriana Oriana que le quieres desear a todo el mundo que esta viendo esto jajajaja 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 perdón 2018 les he fallado Muchas gracias a todos los seguidores Muchas gracias, fue un año de mucho éxito Empezando el año a toda madre ¡Feliz 2019! Que se la pasen muy bien hoy y siempre y todo el año Todo el año 2019 Sí, y que mi primo sea el mejor youtuber ¡Es gratis el confeti, amiga! Yo solo tengo esto ¡Feliz año! Ahí está, Roberto acaba de perder Estamos jugando Rayuela, el típico juego Rayuela Y el que quede más lejos de la distancia de aquí de la banqueta Pues es el que va a tomar el shot Ahorita él es el que ha tomado menos shots que todos El que ha tomado más es Gustavo y Miguel que ya está durmiendo allá Resulta que ahorita vamos a tratar de engañar a mi familia Con que él y él se van a pelear Ya están todas las víctimas Estamos jugando Rayuela Yo soy cómplice, grávame Somos cómplices Yo también soy cómplice Pues este es el que se va a pelear con Gustavo Con Roberto Entonces vamos a ver si sale muy chingón Y si no, pues ya ni pedo Pero el chiste es de que Él le va a dar a tomar a él y él se va a enojar Y entonces van a empezar a discutir Y nosotros nos vamos a meter Y entonces el chiste es de que El chiste es que la familia se saque de onda Ajá, exactamente Ahorita no estoy grabando con flash Porque no quiero que se den cuenta de esto Así que vamos a comenzar En este momento mi prima Estefanía Se da cuenta que puso el teléfono a grabar Por ello Gustavo le dice lo que estamos haciendo ¿Estás grabando? Pidiéndole que nos ayude Se convierte en un cómplice más ¡Mujerlo! ¡Oh, el perro! ¡Bien, bien, bien! ... ¡ trzeba zones mucho incluso! ¡Sac, sac, sac! ¡Sac, sac! ¡Sac! ¡Bien, doctor! ¡Bien,ien, doctor! ¡Jª,乖,乖,乖! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¡No! ¡Bien, main, dicen표za! ¡No, no, no, no!! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. 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 Todos se exaltaron, nos querían pegar a ese pendejo y a mí, por favor. Ya nos iban a madreda de veras. No, déjalos, paso, déjalos, paso, por chistoso. Ya cuando todos los papás y las mamás estaban así, ya Roberto, por favor, ya no podemos. No, no, no se enoje, tía. Ella no grabé, pero ella sabía también de la broma, se enteró que estábamos grabando. Yo no sabía, estaba bailando bien a gusto, pero honestamente me dio pena con mi abuelita porque se puso en medio y dije, ya no jueguen, es el momento cuando se puso todo, es el momento. Y la botella. ¿Dónde la dejé? ¿La traía en la mano? O sea, detengan todo. La botella. La vieja ya, la vieja ya. Yo estuve al cono de la verdad. No existe, ni estabas ahí parado. No sale en el video, no sale en el video, pero estabas ahí parado, riéndonos, riéndote, la neta. Tú también, cabrón. Tú también, prima. Tú también, porque sabías, chicas. Miren, me deben un chaleco, cabrones. No mames, sinceramente. Ay, el chaleco que te regalé. Lo aventaste, ¿no? Vi que lo aventaste. Denle like para que tenga muchos... Muchos chalecos más. Sí, porque no manches, vean. Lo acababa de... Bueno, me lo comienzo. Me lo regaló mi novia y... Y valió verga. Y valió verga. No sé, güey, me jalaron agarrándome y... Pero yo vi que salió volando, yo vi que salió volando con mis chalecos. Oye, no me peleé, pero me lo rompieron. ¡Me degan un chaleco, culeroche! Primero que nada, jamás te había presentado. Ella es mi mamá, Angélica. Es mi tía, es mi tía. Es mi tía. Ahora... Está bien enojada. Segundo, ¿qué opinas acerca de esta broma? Es m******. No, esto ya lo dijiste hace rato. Estuvo bueno, ¿no? O sea, se la creyeron, ¿no? Estuvo mala en el aspecto de que fue una broma pesada. Ajá, o sea, fue una mala broma, pero sí se la creyeron, ¿no? Estuvo mala en que fue una broma pesada, pero salió buena la broma. Ajá, ¿se la creyeron, sí o no? No, ahí está en cuenta. Ajá, 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 ajá. Graba tú, tío. ¿Qué piensa de esto? No, es porque corrieron como pincel. El primer güey que agarra. Ajá, 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 ajá. Tío, tío. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? O sea, nos pasamos de pendejos, pero sí se la creyeron, ¿no? Lo siento yo. Están locos pendejos. Pero estuvo buena, estuvo buena. ¿Qué, qué? ¿Quién pensaba que iba a ganar? ¿Pelón o Roberto? Ninguno de los dos pendejos. ¿Qué dijo? El primer güey que agarra lo voy a sentar de una broma. La chingada. Y luego el otro pendejo. No, pero estuvo bien. Estaban todos aburridos, todos chatos. ¡Aaah! ¿Sí o no? Nosotros los paramos. Ni siquiera estaban bailando, mire. Están bailando. Feliz. 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 Yo estaba recopiendo la mesa, güey. Mi tía Eva, mamá de Roberto. Mi tía, mamá de... ¿Bidi? Se perdió la broma. Dice que no vio la broma. ¿Quién le avisó o qué? Nadie. Te estás reto y te hagan amas. ¿Escuchó el ruido? Yo cuando salí vi ángelo nada más y dije, ¿qué pedo? Vamos, vamos. ¿Qué pensás se cierra el ángelo? Ángelo con tapas. Es que la neta, sí. Cuando tomaba mucho, yo era puta, me valía madre, ¿no? Y por eso se la creyeron. ¿Por qué? Porque actué como si en verdad estuviera pinche pedo. Sí, la verdad es que se la rifó. La neta. ¿Espantaron? ¿Me hicieron enojar? Ah, está bien, está bien. Ah, está bien, todo chido, todo chido. Ahorita ya, Gustavo está contentando a mi abuelita. Fue lo que acabas de provocar, Memi. Es que no sé si ir a grabar, no sé si voy a enojar, si voy a grabar. La abuelita se va a enojar. Sí, ya mejor le paro aquí mejor. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Juventino Rosas. Como les permitimos, estamos intentando hacer el reto que mi primo me ha propuesto. El de hablarle a una chica y decirle que fuera mi novia. Pero lamentablemente no encontramos a ninguna. Y la única que encontramos, llegó justamente su novio, creo. Estaba allá atrás y no pudimos hacerlo. Entonces, más que hacer un reto, se me ocurrió hacer algo diferente. Si se dan cuenta aquí en Juventino Rosas, se llama también Santa Cruz, pero le cambiaron el nombre a Juventino Rosas. Hay muchas heladerías. Mira, cámbiale para allá. Está muchas heladerías de Michoacán. Allá hay una. Allá hay otra. Enfrente de otra es como el Oxxo, allá en México. Hasta allá hay otra. Y alrededor hay un buen de heladerías que son como muy populares aquí. De hecho, los helados aquí son muy baratos. Pero se me ocurrió una idea. ¿Qué les parece si agarramos a una persona, a una señora, que ahorita se nos ocurrió que estábamos viendo allá, que está vendiendo un supuesto de helados? O sea, imagínense cuántos helados debe vender esa señora. Y, bueno, comprarle los mayores números de helados que pueda. Y, pues bueno, intentar regalárselo, no sea niño, y decirles algo, ¿no? Para que tenga algo de ganancias. Digo, esto no lo hago para verme bien yo, o para que se vea bien mi primo. Sino simplemente creo que no es una idea grabar aquí, en este pueblo que, pues como que no está muy acostumbrado a este tipo de videos. Así que, pues yo creo que es mejor ayudar a una persona que incomodarla. Gracias. 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 Gracias.